Chilán 4 a dar chilán 5 Ni al 20 de experiencia, vamos 3.0 3.0 3.0 3.0 Por si acaso Breve Bueno, que si no morimos Tardito por ahí en 6.000 6.000 Ah, como rabia O sea, ya la opción No, 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 meta Meta carbón Para cocinar el oro Cocinarse ahorita y ya Nos vemos ahí tranquilos Uy, las primeras herramientas No, no, no me diga que Llevarse las herramientas primeras Y luego colgarlas en un muro Yo me las estoy llevando Chimbo Que me vi que vi en Archilán 1 Mi habitación era en el cielo Era una columna ahí de tierra Y ya Es que no estoy viendo No, no, no Tren Alguien me está viendo Es la nueva elite Yo sé No, acá chiquita Vamos, vamos Y lo iba a hacer Lo iba a hacer Pero me la pensé Posible que tengamos Tanta suerte Ya, ya creo que Ya quemamos el punto de la suerte El tiquete de la suerte Ya Al encontrar esa fortaleza Yo nada más Yo cuántas veces Yo morí una vez Se murió Tres veces, ¿no? Dos Dos, dos Pues como para Palos del directo Puedes, palos del directo Me interrumpo la Matrix No, lo que debemos hacer Es conseguir totems Aguirre Y ya no andar en escudo No, es que sabe que Yo creo que apenas tengamos Una buena armadura Tenemos que ir a buscar a Nau Y pelalo Porque Nau es el que va a ir Yo creo que uno de los armadurcitos Este serve Un páramo, vea ¿Dónde cree que Mejor dicho Si usted está jugando solo En un mundo solo ¿Usted para dónde iría? No, no, digo yo Pues, no, no, no Si usted está en esta situación ¿Para dónde se iría? O sea ¿Coge para allá? ¿Coge para el frente? ¿O coge para la izquierda? Derecho Vamos por el derecho A ver ¿Quedo un creeper abajo? Bueno, hay bichos voladores, ¿no? ¿Por lo que veo? Tiene una blanca en el culo Uy, no Ay, los pantones Ahí vienen Aquí vienen los pantones Cuidado pendiente Escóndase en la casilla Aquí ya Hay que encontrar Otro alquimero El alquimista Que diga Ya, me meto aquí Ya Ya me quedo aquí Uy, toda la opción Aquí había Uy, yo creo que Si hubiéramos aparecido aquí Hoy No hubiéramos tenido Aquí por diamantes Ya, marca aquí Marca aquí Ya, ya Aquí nos vamos a Están pelando una alquimera abajo Se dice piel Ah, está muy carero Al que tenemos que encontrar Es alquimero Aquí hay loot Ay, yo pensé que había un loot Y no, era un man Dormido No sé No es el que tiene como una bata morada Porque todo es Bueno Uy, verdad Comida, comida Los codos de cultivo Los de Los bloques esos de heno Aquí están Uf, comida Por fin Por ya no volver a comer Y se me olvida Se me la asada Se me olvida Se me la asada Se me olvida Se me olvida Bueno, ¿qué hacemos? Les quitamos el trabajo Hay que romper todas las mesas Entonces Todas ¿Y qué coordenadas hay? ¿Y qué coordenadas hay? Arboles, dice El pobrecito ese No, yo no sé Como cojo todos estos bloques Deberon Todo el espacio lleno ¿Dónde los establecemos? Yo voy a establecer aquí En la casa del herrero Hola Esos no son bloques de madera Yo soy mucha hue... Ah, sí ¿Dónde está? Rompa todas las mesas Que vea Rompa todo Todas las mesas Todas Vamos a dejarlo sin nada Todo lo que usted vea de mesas Mesas de química Mesas de... Todo Va a quitarle todo Hasta la de los granjeros Todo Para pagar a sus mares Sin trabajo Ya me senté aquí Parchadito Quito todas las mesas Todas Aunque queríamos dejar dos Una de manzanas Vea Por ejemplo Aquí tengo un zombie Un zombie aldeano Lo voy a meter aquí ¿Que...? ¿Vale? A ver, a ver, pensemos, pensemos muy bien lo que vamos a hacer, tim tim, me meto aquí debajo, primero necesito una mesa de química, vamos a hacerla ya, vamos a venir en Ernesto, todo, todo, todo lo que usted ve en mesas de trabajo las quita, todas, que no haya nada, usted tiene botellas de casualidad, no sé. Mesas de herrero, mesas de todo, todo, saladas compostas a los aldeanos. En la casa mía, con el gas entre ahí. Yo creo que ya con estas está suficiente, si un sol vial de aro, métalo ahí, a ver si llega a haber uno random por ahí. Vale, meto, meto esto, ahí está la arena, meto la arena aquí, ¿qué es esto? Carbol, cocinamos esto. It's a Scilema. Te escucho Uy Ya ahora si No 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 Algo hizo una olla No se Hace falta Caparazones Estas Estas mierdas Tiene De los caparazones Como se dice, los hongos pieles Pongalos aqui en la mesa Y los azucar Y los ojos de araña si quiere En la mesa En el No Esto no Esto si Los hongos Epa Ya Se alcanza A ver Pólvora 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 Aquí Manzanita de oro Necesitamos manzana No se de manzana No hay un campesino que venda por ahí manzana Rompa Rompa los troncos y lo que haya y lo que suelte manzana Tiene una manzana de suerte Una manzana de suerte por ahí En ningún cofre había manzanas de verdad Normalmente siempre hay manzanas por ahí no se cobre Normalmente siempre hay manzanas por ahí no se cobre Se guardo zombies debajo de la tierra Es que zombies Aldeanos Estas aldeitas de aquí ya Ya miro No 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 Que ��án Tenemos una puta manzana Una Nada más uri Y zombificar... Hey manzana 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 A ver Peren Manzanita aquí Él Mira Ahí se mete un Yo lo hago a zombificar también, espatienos Ay, ¿cómo hacemos? No, ni tú un hacha Por ahí no pongo Yo no sé si un hacha A meter ese aldeano que se coló ahí Búsqueme una manzana, aquí todo bien Otra, otra manzanilla Ya, ya, ya no lo juego más Ya no lo juego más, ya no lo juego más Una manzanita Para zombificar dos de un golpe Los troncos Todo el árbol, todo Ah 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 Espera un momento Ah Ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah ¡Gracias! 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 Espera, que rená... me vengo de carbón Que golpeé y donde esta todo el trigo normal si, estamos como contra, cuantos squads? aguirre, como contra tres tres squads de tres claro pb, bien puera si que una si si va a ahogárselo un día antes de nada ah no, despues si se quiere que locura, nada mas tenia que hacer una cosa que recubrirlo nada guerrera ni que huevo de que es ah lo la perdona para donde? no pb, diga la pelaza que se lo descargue para que se una ni siquiera le ha dicho ah que necesitamos carbón adentro tenemos el de horno y así conseguimos esmeraldas rápidas y aumentamos la velocidad por eso por eso es que yo yo pensé que había mas carbón pero le pregunto donde estaba vamos para Warzone usted se ha unido de verdad pb si se sigue uniendo si se sigue uniendo si se va a unir nada mas una vez no se una mejor las canto y una vez jajaja levanta para el play yo no puedo, yo estoy en mina, yo estoy en mina espere lo estoy cogiendo espere lo estoy cogiendo uno, dos, tres cuatro que diga no hay mucho traidor pb si pero pb yo si lo hago una cosa si sea unico no otros haga, haga cosas osea si me entiende de como que no, no farmear por así decir que como que los primis antes no farmeaban es que si se une este pb si se une pb se une parra no que niyoji que niyoji no se une vas a ver que niyoji juega un día nada mas al que si le creo punitive ay pb donde cae a menos 250 5400 si no es de verdad la coordenada si ya se van por ahí cerca mate no si ya aquí si es que lo malo donde usted esta pb donde usted esta no hay ni árboles no hay nada ni animal es una ruina tal cosa cual es un mmo de fáb ese mal no se ve ni siquiera para un holandés ese mal ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Por el chat? ¡AP! 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 Es que me la he echado Apenas iniciamos ahí Ya, ya casi Anótelas Estoy yendo por carbono, aguerre Es que necesitamos mucho carbón para intercambiar ¿Cuánto de carbón pide la aldeana? El de la cazaguerna No sé nada, manita más, esperaldas Esperaldas, pinter, cámbiales Mucho de mierda Aguerre, necesito que me haga un favor Sí, ya que está arriba Rompa todas las camas de las aldeas Todas Hasta rompa la suya y toda la guerra Oh, po... Lito a que rompa todas porque los aldeanos están como bugueados Esos aldeanos Es aldeanos de donde están de la casa No coge ninguna cama No coge la cama Rápido Me morí No, porque la coge igualmente No, no, no Desplante todas las camas Y la pone en la... En la aldea, pues La pone ahí mismo Allá adentro Y si la coge el de adentro, ya Ya sabemos que es en la cama Mucha agua Como nosotros Nadando, matando peces No sé ni cómo llegamos Solamente sabemos que hay un... Si mejor porque es que está muy lejos No puedo ir por los tenilitras porque no tenemos Vamos a jugar una partita de Edwards Como para calentar No, gas No, yo no tengo No, yo no tengo No, es que yo no tengo los... Los audífonos Están cargados Están descargados Están descargados Los Buprop ¿El de adentro? Pre ¿Sabes que pie? El de afuera... Pues platino una cama hasta que la coja No mentiras No mentiras Es que ese pe... Es que ese se me voló, nea Bueno, sería un golpe Bonito El de adentro, ese déjelo ahí Y no, el que está afuera... Es que... Es que... Es que... Vámonos quietos Hasta intercambian una vez Y ya... Pa' que coja en la mesa de arriba Pelea Así como se está sufriendo Hoy nosotros sufrimos Y yo creo que aún más peor No hay un pezcado en la mesa No hay un pezcado en la mesa ¿Tú sabes? Vamos a verlo ¿Para qué? ¡Jajaja! ¡Granzo la compra! ¡Y no lo monta! ¡Jajaja! ¡Venga, salió el arreglo del play 5! ¡Jajaja! ¿Y por qué poner el arreglo? ¿Ese tú gustaba que compraba y no? ¡Jajaja! ¡Estaba que compraba y mantenía viendo historia! No, yo pensé que había sido una curtida peor ¿Y por qué no ponen la cara del mal? No, no creo No, no parece Yo sí Sí, la cara ¡Ah, más! Y ahora ya la mamá también No era por las curtidas que mantenemos en Facebook No era por las curtidas que mantenemos en Facebook Y era por ser papá de todo ¡Ah, más! ¿Pues por dónde va usted? ¡Ah, estácil, te voy! ¡Eh! 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 ¡Satón, Raph! ¡Satón, gracias! ¡Satón, gracias! ¡Satón, gracias! ¡Satón, gracias! ¡Tengo botas de llamar TV Jacky! ¡Satón, gracias! ¿Qué es esto? ¿Puedo poner botas de...? ¿Puedo poner botas de llamar TV? ¡No quiero, bueno! ¡No tengo cualquiera entre acá! ¡Casco y aguanta también ahí, se lo dejo! ¡Ese es el que sale farmeando esmeraldas! Por ahí, en el cofre abajo están los... Sí, por el momento, porque necesitamos un Ender Perly ya... Voy a andar perro... ¡Neguro! ¡Esa se le perdió el... ¡Neguro! 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 ¡Esa es suerte! ¡Gracias! Sos hay que esperar... Hay que esperar... Hay que traer la mesa de química para acá... pero se va me va a meter la cama para eso No sé No me acuerdo Más o menos como por la No, yo no me acuerdo Como por la 2000, será Bueno, a menos 3000 Digo la 3000, que diga 3000 normal No, 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 no Deja de jugar ¿Qué cosa? No, no pasa nada Eso es un random Eso no pasa nada Mira, mira, mira Dice mal, envío mensajes privados Le ha susurrado a Ernesto ¿Qué dijo? Hay que hacer una base Con razón nos pillaban Nos pillas en esa rata de Los amigos de Nioji Hay que alejar Hay que alejar dos igual Hay que alejar dos igual Dos mil bloques Pero vamos bien Vamos bien Las que saca de día Aumentarle más el precio Dos mil bloques Dos mil bloques Dos mil bloques ay 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 ah ay ay un atuco, en vez de arreglar la playa me vaya nadando cerca bueno, dar un boost un boost de velocidad ah no, si no tiene chuletones ya va billon quinientos en zapatos cada uno hace el aplatron como que quiere ah no se salvó la cortina, se salvó si también tomó captura que era vamos a separar el papel oscura derrota esos mal están malos mueren y mueren y mueren oye ese anderson anderson, ese mal está realeta en el server ya está desde que empezamos ese es el respawn hasta ahorita ok, ya nos vamos si para si quiera no vamos para Warzone ya llega a tierra, vamos para una edwards y vamos para Warzone me juego edwards no se intenta llegar a tierra menos trescientos diez cinco mil cuatrocientos y dos literal hop, no no, ni toques aca de guía ya, parse ¿Qué es el saldo en los aspectos? ¿Qué pena? ¿Qué pata ya? Uy, pero ya no se puso eso, no hay nada Y la primera Y te siguen agua Si No hay nada Ok, ok, ok Tanta gente que en el server 10 Pero no creo que seamos 10 a la par Bueno, se puede infinitos Ahora es que en el spawn hay unos weird Llamados sprint Aunque le duela Aunque usted le duela guescal era profesional de minecraft Quiero que mejor que nosotros Bueno, mejor que nosotros Bueno, era pro Uy, una colorrea No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Mueva! ¿Dónde está mi hacha, eh? ¡Muva! ¡Muva! ¡Ay! ¡Hizo falta! ¡Murrea! No, ¡y para gastar el oro así estúpidamente, no! No aguanta. ¡Hm! Fecaso. Bien, tenemos posibilidad de andar perra en la guerra. Seis, me gasté todo el oro. Listo, tenemos seis. Ojito, se viene. Me las voy a quedar en el inventario por si no se rellenan hoy. Listo, ya. Nos ponemos ahí ya. Pues es cuando le falta. Vamos. 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 otro día, más en un momento ahí donde está maté donde está maté voy a darse así ¡Puey test! ¡Puey test! ¡Tenado! El no le dijo un pesadier que ya no le tocó a Celas para la entrevista ¡Dios, me pongo un salario! ¡No! Mira que se va, aprende a hacer cuentas ahí Es posible que se la haya olvidado Tiene que haber oprimido Sí Tan sencillo, eh No, pues, pero, porque Lili dice el puente ¡Epa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así sí! ¡Así me gusta! Ahora para romper Ahora para romper los bloques ¿Qué pasa? No, para darme Para darme Ya va a llegar Vale ¡Ah! Muerto en el ruinas Bueno, no, eso no lo vimos los otros Es que me mató acá ahí No, es que falta mucho Me levantan dos mil coordenadas ¡Perende! ¡Perenden! Son más ¡Ojito! ¡No, no, no! ¡Agradezco que son bastante! ¡Bausa! ¡Es que me mató! ¡Ay, con un rey! Como que había una aldea por ahí ¡Una aldea! ¡No! 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 ¡Me gustaba un culo de tontos! ¡Uy! ¡Si hubiera dicho así, Bea! ¡Uff! ¡Ay! ¡No le declaraba! No, sí, yo le creo ¡No! ¡No! ¡No le declaraba! ¡No le declaraba! ¡No le declaraba! ¡No le declaraba! ¡Me mató! ¡Pere! ¡Uff! ¡Por la abogada! ¡Ya! ¡A paz! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Por qué me rola! ¡Pero la experiencia, Bea! ¡La experiencia, Bea! ¡La experiencia! ¡Yo tenía 25, Bea! ¡Después ya me ha matado dos veces! ¡La armadura! ¡No! ¡La armadura! ¡No! ¡Pero que llegue, Bea! ¡Pues! ¡Pues! ¡No! ¡Pues yo también me iba a ir! ¡No! 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 Yo mañana no lo mato, tranquilo Al día que se une Ya le tomo cap, es que es una ratica, mira el más se ve en la cara No, reggaetax No, 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 es que se perdió Llegué Llegué pues Aguirre Llegué pues Aguirre, llegué pues, estamos esperando a PD Se ve que esto aquí tiene max afuera con la línea ¿Por qué? Tan raro No, no, no Oye, alguien me pidió solicitud, espere Es que yo soy mi pro, piras Pues no, tiene que irse rápido No, vaya hasta la coordenada PD No está ni tan lejos Mañana No, no, no No, no, no Ya está salido gato Bueno, vale Usted no se une ¡Se ve! ¡Me p*** madre, pana! Es que ya ve por qué no me están dando desplantes No me ha puesto de visagos a farmear ¿Por qué? No me puedo dormir, no me puedo dormir porque... ¿Por qué sé que usted me va a ganar esta partida? Y voy a quedar más rabón ¿Por qué sé que usted me va a ganar esta partida? ¿Por qué sé que usted me va a ganar esta partida? ¿Por qué sé que usted me va a ganar esta partida? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos caímos. Nos caímos los dos. Ya quedé tranquilo Ya, 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 ya quedé yo tranquilo No quiero hacerlo así ya Salir de la silla ¿Por qué me quemo? Yo me llego a caer Es que muero Porque ya ustedes Ya van a tener a mi isla Sí, porque si me caigo No me da tiempo ya de comprar ¿Por qué va tan lagueada la partida? Se asusta Vaya, vaya Ya va a barbear el que ya está barbeado Se yo A la espalda A la otra vez Yo no lo he estreído todavía Yo soy buena gente Espera ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy muy lak Quállate ¿Qué lak? Guarte ¡Ay, que putis! ¡Me putis! ¡Me putis! ¡Muerto! ¡Jajaja! ¡Ay, ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya ven! ¿Qué? ¡Goofy Bowser! ¡Jajaja! ¡Espera que sos duro ya! ¡Goofy Bowser! ¡Goofy Bowser! ¡Goofy! 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 ¡Jajaja! ¡Harkor! ¡La bota por Harkor! ¡Como para que se bose! ¡Jajajaja! ¡Aaay! ¡Te miras y se burla! ¡Nadie! 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 ¡Es que por! ¡Es que no te digas! ¡Tenga sus cosas! ¡Y ya! ¡Bye! ¡Y me dice así! ¡Uy! ¡No! ¡La chimpa! ¡La chimpa! ¡La chimpa! ¡Jajaja! ¡Tenga sus cosas! ¡Y bye! ¡Bye! ¡No te sigas! ¡No veo tiempo! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo he... lo he quemado! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dice que mañana me va a matar! ¡No oscura la isla! ¡Jajaja! ¡Con bloques de mierda! ¡Uy! ¡Ya me llegó uno! ¡Que nos llegó un rojo! ¡Que nos llegó un rojo! ¡Pendiente! ¡Aaay! 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 ¡No te los pico! ¡No te los pico! ¡No te los pico! ¡Quince! ¡Pues los rojos! ¡Se me cae comenzando! ¡Rojo para afuera! ¡No tengo pico! ¡Parse! ¡No! ¡Cuando te doy un pico normal! ¡No! ¡E! ¡Nos van pa ya! ¡Van pa ya! ¡Van pa ya! ¡Van pa ya! ¡Van pa ya! ¡Pendiente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se deben infiltrarse en una base así, ¿no? Haciendo las skins de aldeada, ¿no? ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Pum! ¡Oscula de traiga! ¡Pum! 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 ¡No el va a ahogar para dar razón! Se le decía tanto esa palabra, ¡no el va a ahogar! ¡Yees! ¡Vamos al max! ¡I am very fat! ¡Pum! ¡Debo un toro! ¡Pero es mejor el oro al max! ¡Eso man está haciendo harta skills! Me compro harta y les caí, ¿eh? ¿Por qué? ¡Porque hayan verifagentrón! ¡A ver! ¡Compro arquito! Yo creo que ya has ocurrido esta opción allá. ¡Que nos tengan miedo esos hijuepuntas! ¡Que nos tengan miedo! ¡Que nos tengan miedo! ¡Porque nosotros somos más pros! ¡A ratas asquerosas de mierda hijuepuntas! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la bebécita? ¡Pebécita! 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 será todo amanece que en vivos todavía no, pues yo los voy a caer y los voy a matar a todos si voy a hacer rojo comer sin empezar a llegar diciendo que pueda comerse a los lados y farme digamos ay hijo de puta es que una vez yo llaba aleta uno de los naranjas ya full me faltó una parte para ayer es que nosotros estamos solos en la parte de nosotros en la parte de nosotros y es ¿Qué es Eimiti? ¿Eimite? ¿Qué es eso? ¿Qué es Eimiti, güey? ¿Qué es Eimiti? Mira, ¿para dónde sube ese naranja? ¿Qué putas? ¿Qué está haciendo? No tiré, venga, bosso ¿Qué es Eimiti? ¿Eimiti? ¿Eimiti? ¿Má qué? Pa' allá va una llave A un lugar de Casi me he tirado uno Va uno, va uno, entonces uno Es que no puedo, yo soy con los verdes ¿Es capaz usted solo? Válesse, válesse, válesse Vienen los dos, van los dos Esperen, yo les destruyo el huevo Roncaron o no, manes Aguante aquí Intente, 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 intente Intente todo lo que pueda Yo estoy lleno por la espalda Intente tumbar Intente tumbar, intente tumbar Si puede, intente, intente Ah, pero no tiene nada Imposible que lo mato a ese mal Ah, justo en que estáis Olho de OVDL6 para André Usted No, la Pepe, que de No, la ¡Pepa que ya! Mira, mira, que pesado Ay no, ay no, perdieron Una sea a Cubecraft Ya, 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 únase ya Una sea a Cubecraft ¿Usted qué le pasó? Venga, ves para Cubecraft, que es una partida Una sea Eh, con un niño, pa que me per... No, es que pa que habla Ragazzi De calma ¿No? 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 No, 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 porque perdimos Es que, vea, usted lo hubiera hablado, yo no me hubiera caído Del puente Claro A mi semano me mató Yo me caí Eh, esto es normal Eh, esto es normal, eh No, la puede ser normal, pues que pes Esto otro No, no, niña No, niña Ay, semano deja cuernada Eh ¡Van para allá, van para allá! ¡Van para allá, van para allá! ¡Pendientes! Desarrojado a rociar ¡Van para allá! ¡Van para allá! ¡Van para allá, van para allá! ¡Van para allá, van para allá! ¡Van para allá, van para allá! otro, 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 listo no, mejor la de diamante no. ¡Suscríbete! El único que tengo es como un juego de gas ¡Qué mal están malos! ¡Gracias! ¡Ganamos! ¡Tan fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil esto! ¡Qué benitivamente! ¡Culeo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voto por normal! ¡No! ¡Porque se están aguevados! ¡No! ¡Metal! ¡Metal! ¡Y vayan para el centro ya! ¡Qué cuento de picos ni nada! ¡Aquí no da tiempo para picos ni nada de eso! ¡Vamos farming! ¡Ya van para allá! ¡Ya van para allá los amarillos! Algunos los 오� crochets ¡Y vaman, amigos! ¡Vamos! Te encerré, hijo de puta, te humillé, ratón, te humillé Lo encerré en el diamante y no tenía pico Uy, qué humillada, para mí, no Uy, no, TR, no haga tanto bullying El TR hace mucho bullying, porra ¿Cuál es esa idea? Dígale que debe, sé cuál es esa idea No, me caí, me caí, oh no, tenía 60 diamantes Eres una cueva, parce Está en plan mate ese mate ese pd mate ese azul no lo traiga para acá para el diamante no lo traiga dése duro con ese man dése duro y vuélese va para la isla no otro no lo traiga irrepentiente un verde no ese compañero es como a hueva vamos a apagarse peguen ese man peguen ese man peguen ese man mataron a peguen serio para el espectador que rico la pipeaste como iba como iba ahora la pipeaste está bajo suyo tírasele está bajo suyo pebe lo traiga la pipe lo traiga pero es Gracias.